Hola, me llamo Jesús Gessada y la sesión de fotos me ha parecido perfecta y me gustaría repetirla otra vez. Hola, me llamo Cristian Arnal, Cristian Marínova y tengo 20 años y las fotos me han parecido de puta madre. Hola, soy Azara Sánchez y la sesión de fotos me ha parecido muy interesante y espero repetirla otra vez. Hola, me llamo Vladimir Suárez y pese al tiempo que ha hecho, la sesión de fotos ha sido bastante buena y me gustaría repetirla bastante. Hola, soy Zulema, la sesión fotográfica me ha parecido muy dinámica y me gustaría volver a repetirla. La primera, esperamos volver a hacer más, la próxima la realizaremos el último domingo del próximo mes a las 3 de la tarde, hemos quedado todos citados aquí y la idea es reunir a estilistas, peluqueros, maquilladores, fotógrafos, iluminadores, de todo un poco para ver este mundillo hasta donde nos va. Yo soy Michael y nada, encantado de conoceros y hasta el próximo día.